...y presente es José Guillermo Zubía Guinea, yo creo que se puede decir que nació en Uñati, porque los de Uñati como los de Bilbao pues nacen en cualquier sitio del mundo, él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue empresario y es abogado, asesor, consejero de muchas empresas y durante muchos años ha sido secretario general del Sindicato Empresarial Alavés, SEA, desde 1979 hasta 1995 y desde 1995 es secretario general de la Confederación Empresarial Basca, ConfeBasca. Donde sigue ejerciendo de secretario general, por lo tanto yo le propuse un día hablar de las perspectivas, del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ya que ellos tienen una atalaya privilegiada para ver un poquito el mercado de trabajo, la evolución y cuáles pueden ser las perspectivas de futuro en este campo de actuación, etcétera, e inmediatamente pues bueno, pues me dijo que sí, me dijo que estaba dispuesto a hacer este sacrificio, este esfuerzo, y bueno pues yo le tengo que agradecer sinceramente su participación en este curso de verano, Esquerri Casco, Manai Diot, eh, muchísimas gracias, y por lo tanto sin más preámbulos pues le cedo la palabra a él para que... Bueno, me gustaría agradecer primero al director del curso su invitación, mucho más que mi presunto esfuerzo por compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la inmigración, yo lo voy a enfocar de un modo bastante distinto al que se ha hecho con anterioridad, yo voy a hablar fundamentalmente del futuro y lo voy a hacer desde un plano estrictamente económico, sin consideraciones, digamos, de otra naturaleza. Sé, por otro lado, lo voy a hacer referido a la comunidad autónoma vasca, lo que sé que es incompleto y en algunos casos puede resultar inexacto, en la medida en que hay políticas o elementos que son absolutamente únicos con el Estado, es decir, desde la política de inmigración, que es competencia de exclusividad del Estado, aunque previsiblemente en un futuro pues tenga trascendencia o transferencia hacia arriba, hacia las instituciones comunitarias y hacia abajo, hacia las comunidades autónomas, y luego, por otro lado, un tema absolutamente clave que es el tema de pensiones en el enfoque, y yo lo voy a dar, es un sistema único dentro del conjunto del Estado, por tanto, las evoluciones demográficas habría que contemplarlas en un ámbito más grande. En segundo lugar, yo voy a trascender lo que es el aspecto estrictamente empresarial o estrictamente del mercado de trabajo entendido como simple empleo. Yo voy a insistir más en el mercado de trabajo como soporte del modelo económico y como soporte del modelo social. Un modelo económico y social que es fruto de una historia en la que la inmigración en Euskadi ha jugado un papel determinante en su momento, por lo menos en una primera época, y que yo estoy convencido que lo va a jugar en el futuro. Yo desde ese punto de vista sí que anticipo una conclusión, que es que la inmigración no solamente es un fenómeno imparable, como se dice en la presentación del curso, sino que muy probablemente sea un fenómeno imprescindible, por lo que luego veremos. Y en todo caso sí que quiero hacer una advertencia, en la medida que hablamos de futuro, y de futuro a medio y largo plazo sobre todo, tenemos que manejar una serie de datos estadísticos desde el punto de vista numérico, que son escenarios, son proyecciones, casi una serie de pronósticos, que a menudo siempre nos llevan a conclusiones muchas veces excesivamente catastrofistas, y bajo ese punto de vista yo creo que hay que tomar esas cosas con una cierta prevención. En todo caso, lo que sí parece claro es que las tendencias son las que son, y a mí lo que me parece incuestionable es desde luego que lo peor que podemos hacer es ignorar el sopretexto de que algún dato pueda ser más o menos discutible, porque desde luego lo que está claro es que si no hacemos nada, entonces sí que se producirán las hipótesis más pesimistas. Yo primero les quería hacer una pequeña consideración de lo que ha supuesto la inmigración, el desarrollo económico en el pasado, tanto el más antiguo, desde el año 50 al 75, un poco el que se corresponde con la economía del régimen anterior, en el que había una economía muy cerrada, muy cerrada al exterior, con un fuerte peso del sector industrial, de un sector industrial no sometido a competencia exterior, y donde el País Vasco, bueno, pues tenía un peso especialmente relevante en el conjunto del Estado español. A lo largo de esos 25 años, la población en Euskadi prácticamente se duplicó, pasamos de un millón de habitantes que éramos en el año 50, a dos millones de habitantes en el año 75. En España, ¿qué ocurrió? Que hubo también un crecimiento demográfico importante, como es el del 25%, pero sensiblemente inferior al nuestro. ¿De dónde nos provino este crecimiento? Por un lado, de un importante incremento vegetativo, porque en ese momento se alcanzó un espectacular crecimiento de la tasa de natalidad. Yo creo que estuvimos en la tasa de natalidad más alta de Europa. Ahora debo decir que en tiempos no muy lejanos, muy próximos, hemos estado en la más baja del mundo, o de las más bajas del mundo. Y en segundo lugar, con un contingente importantísimo de inmigración, que explica el otro 50% casi del incremento de la población. Lo que ocurre es que este 50% básicamente fue inmigración española y en muy poco aspecto fue inmigración proveniente de otros países. La del extranjero, como ven, fue prácticamente testimonial. Esto, entre otras cosas, lo que produjo es que en esos 25 años no solamente no se produjo un envejecimiento de la población, sino que se produjo un cierto rejuvenecimiento, lo cual está terriblemente asociado al fenómeno de la inmigración. Desde el punto de vista económico, bueno, esa duplicación de población permitió multiplicar prácticamente entre cuatro y cinco veces el producto interior bruto de la comunidad autónoma vasca. Esto me va a pasar más de una vez que le dé al revés. Esto es un achaquenlo más a mi ignorancia que esto. Bueno, desde el punto de vista del mercado de trabajo, se produjo un incremento de la población activa, no tan importante como el incremento poblacional, precisamente por el rejuvenecimiento, por la enorme tasa de natalidad, y desde luego un incremento muy importante de la población ocupada. Sí se produjo una primera transformación económica indudable, que es la economía se modernizó, pasando de un 28% que en el año 50 se ocupaba en el sector primario, tanto en el agrícola como en el pesquero, a un 8,7% que ya se aproximaba bastante más a lo que se estaba produciendo en los países más desarrollados. Y luego el proceso realmente espectacular es el importantísimo crecimiento de la población del sector industrial en esos años. Hay que decir por lo mismo que es un tipo de industria, un tipo de empleo industrial en general poco especializado, que es lo que requiere ese incremento importantísimo de mano de obra. ¿Qué ha ocurrido en años posteriores? Yo he tomado la fecha del 75, no es una fecha, digamos, casual, sino es la asociada al cambio de régimen, pero fundamentalmente al cambio económico que produce la crisis del petróleo generada en el año 73, y es la que determina esto. ¿Qué ha ocurrido en los años posteriores? Prácticamente en los 30 años siguientes. Pues lo que ha ocurrido desde el punto de vista de población es que la población primero tiene una cierta inercia de crecimiento hasta el año 80-81, y a continuación se produce una importantísima caída de población. Fruto de qué es esto. Básicamente en los años 80-81-82, Euskadi asiste a un durísimo proceso de reconversión industrial. Esto provoca un efecto que es el de la vuelta a sus lugares de orígenes de un buen número de inmigrantes españoles que habían accedido al País Vasco entre los años 50 y 70. Eso unido a la caída que he comentado con anterioridad de la tasa de natalidad. Se viene perdiendo población nada menos que hasta el año 2000, y además de modo importante, y a partir del año 2000 asistimos a un repunte que tiene muchísimo que ver con el proceso de inmigración extranjera. Es decir, la inmigración extranjera va a ser la que determina a partir del año 2000 el que el saldo migratorio sea positivo y que permita esta cierta recuperación de la población. Desde el punto de vista de evolución del PIB, lo que ocurre es que primero se produce una inflexión a principios de los 80 fruto de la reconversión industrial para luego producirse una remontada casi continua con la pequeña inflexión de la crisis del año 93 y desde luego duplicamos prácticamente nuestra renta per cápita. Esto, perdón, nuestro producto interior bruto. Si tenemos en cuenta que la población ha permanecido constante o incluso ha disminuido, en términos relativos, la renta per cápita se ha multiplicado de forma espectacular en la medida en que con menos población hemos producido más. ¿Qué ha ocurrido con la población activa? Pues con la población activa que ha crecido más. Es decir, las personas mayores de 20 años, entre 20 y 65 años, que han estado dispuestas a trabajar del año 75 al 2005, en términos relativos y absolutos, han sido más de las que lo estaban dispuestos en la época precedente. Y esto, ¿por qué? Por un tema que, a mi modo de ver, es el tema clave, que es por el de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Si vemos el cuadro este que tienen aquí, el año 75 eran del orden de 200.000, 212.000, las mujeres que estaban incorporadas al mercado de trabajo vasco. Y, en cambio, el año 2004-2005 pasamos a 422.000. Es decir, se ha incrementado la población activa de las mujeres en nada menos que 200.000 personas. Con la tasa de actividad ocurre tres cuartos de lo mismo. La tasa de actividad masculina ha descendido. No solamente no se ha mantenido, sino que ha descendido en el periodo, pero esto ha sido compensado por el incremento que se ha producido, insisto, por la incorporación de la mujer al mercado laboral. Desde el punto de vista sectorial, primero, se ha acentuado extraordinariamente aquel proceso de pérdida de peso del sector primario que hemos visto con anterioridad, y ya de aquel 8 hemos caído a un escaso 2%, a un 1,7%. Segundo lugar, la industria ha perdido peso desde el punto de vista de la población ocupada. Fundamentalmente, yo diría que por tres procesos. Uno de ellos, porque se han esternalizado infinidad de actividades que antes estaban incluidas dentro del propio sector industrial. Es decir, en el año 70, el asesor fiscal, el consultor de recursos humanos, etc., estaba en la propia plantilla de la empresa y computaba como población industrial. Las sucesivas especializaciones han llevado a esternalizar eso, de modo que ahí se ha producido un número relativamente importante de efectivos. En segundo lugar, la propia dificultad de separación hoy de lo que es actividad industrial y actividad de servicios. Muchas veces, por ejemplo, una empresa de producción de software, uno no sabe muy bien nunca si es una actividad de servicios o es una actividad de la industria. Y luego, por otro lado, desde luego, indudablemente, el proceso de apertura económica ha llevado necesariamente a una industria muchísimo más intensiva de capital, muchísimo más tecnificada. Por otro lado, otro signo de modernidad es que el sector que ha despegado espectacularmente ha sido el sector de servicios, tanto por el despegue de la propia actividad como por esa población que, como he comentado, ha absorbido desde la industria. Vamos ahora a empezar a ver ya más el futuro. Y aquí sí que quiero hacerles la advertencia. Nosotros o yo he manejado tres bloques. Primero, respecto al año 2002, los escenarios existentes, lo que era la realidad de la comunidad autónoma en 2002. Y en segundo lugar, respecto al año 2010 y 2050, porque creo que estas cosas hay que contemplarlas, insisto, a medio y largo plazo, yo he tomado los datos del EUSTAD. El EUSTAD del año 2002, con base en el año 2000, hizo siete escenarios de posible comportamiento de la población en el país vasco del año 2002 al año 2005. Nosotros, dentro de esos, hemos elegido uno, el cuatro, porque en su momento nos parecía el más plausible a la vista de lo que había sido la evolución del año 2002. Debo decirles que ya se ha quedado anticuado, precisamente por la evolución de la inmigración, pero en todo caso también les debo advertir que este no era ni muchísimo menos el escenario más pesimista. Insisto, más allá de los datos concretos, lo que es excepcionalmente válido es para las tendencias. Y lo más importante de este cuadro, que yo creo que es lo realmente sorprendente, es que a lo largo de los próximos 40 años, lo que se va a producir es un aumento de la población, un aumento relativamente importante, aquí se contempla un 10%, pero una disminución brutal de la población en edad de trabajar. Es decir, vamos a pasar, considerando que esta sea entre 20 y 64 años, de 1.300.000 o 400.000 personas en el año 2002 a 1.100.000 en el año 2050. Y con un dato aún todavía muchísimo más sorprendente, que es el excepcional crecimiento de la población mayor de 65 años e incluso mayor de 80. Es decir, la población de 65 años, de un 18% que se supone hoy, va a pasar ni más ni menos que a ser un 32,5%. Y los de más de 80 años van a pasar de un 3,6% a un 13,8%. Esto tiene unas consecuencias en todos los órdenes de la vida y en el modelo económico y social excepcionalmente importante. Desde el punto de vista de recursos humanos, de población laboral, lo que nos encontramos es que la población potencialmente activa va a disminuir a largo plazo, sobre todo de modo importante, por el incremento importantísimo de la población que deja de estar en edad laboral. Incluso la población activa, sobre el total, pasa de un 65%, que estamos en la actualidad, a un 47%. Esto tiene, además, contemplado un escenario de prácticamente inexistencia de tasa de paro. Tiene consecuencias en todos los órdenes de la actividad económica y de la actividad social. Esa sería la representación gráfica, que también nos puede ser ilustrativa. Esta sería la del año 95, bastante parecida a lo de hoy, de lo que es la pirámide de Tabasca. Es una pirámide abombada que tiene, bueno, pues poca población de repuesto desde el punto de vista de natalidad. Ahí se está reflejando las bajísimas tasas de natalidad que ha habido a lo largo de los años finales de los 80 y años 90. Algún punto de inflexión, como las creaciones de la guerra, y desde luego una gran masa intermedia, que es la que correspondía prácticamente a las épocas de evolución económica entre los años 65 a 75 aproximadamente. ¿Cuál es la previsión de esto al año 2050? Bueno, pues este es el gráfico que algo se parece a una pirámide, y si llegamos a coger pirámides de países jóvenes como México, Marruecos, etc., nos hubiera dado prácticamente lo que es la copa de un pino, extraordinariamente ancho en la base y muy corto en el vértice. En nuestro escenario de futuro es un auténtico armario de estos, un jugador de baloncesto de la NMA, es decir, un pedazo monstruo de este calibre, donde incluso las generaciones que más ocupan dentro de esta división son aquellas que tienen 70 años hacia arriba, en tanto que el resto está, vamos, en una posición vertical, incluso con inflexiones. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, tiene efectos. Primero, indudablemente, sobre el mercado de trabajo. Sobre el mercado de trabajo, claramente una situación de escasez de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada. Un encarecimiento, no por la cualificación, sino por la escasez, teniendo en cuenta, además, que una situación, y luego insistiré un poco más, de envejecimiento, da lugar a una situación de mayores demandas o de nuevas demandas de empleo en sectores, fundamentalmente, del sector servicios. Tiene un efecto importante sobre el nacimiento de nuevas empresas. El nacimiento de nuevas empresas está muy asociado, en todos los escenarios del mundo, está muy asociado a una población relativamente joven. Es decir, las personas entre 25 y 45 años son personas que tienen una capacidad emprendedora que ya no se registra en las edades superiores o que esto empieza a disminuir. Tiene una importancia excepcional porque, en todo caso, el mundo de las empresas, que acaba siendo un tejido vivo, se compone de empresas que desaparecen y de empresas que aparecen. Y, como en todo tipo de especies, lo importante es que aparezcan más de los que desaparecen. Por tanto, un factor de esta naturaleza puede provocar serias distorsiones y, por lo mismo, luego, insistiré más, afectará al crecimiento económico. Aquí hay una serie de cuadros que tienen ustedes ahí sobre cuál es esta verificación en los diferentes países, tanto en función del grado de desarrollo como en la propia comunidad autónoma vasca, de la relación edad-capacidad emprendedora. Está en lo que les he dicho, entre 25 y 44 años es donde está el grueso. Curiosamente, en la mayoría de los países están más entre 25 y 34, en la comunidad autónoma entre 35 y 44, seguramente por la mayor experiencia y medios que requiere el inicio de actividades industriales, que son las características de Teno Vasco. Son cuadros que abundan en el mismo tiempo. Sobre el nivel competitivo, tiene una importancia grande el envejecimiento de la población. En general, teniendo en cuenta que la economía evoluciona a unos pasos extraordinariamente rápidos, los problemas de inadaptación, de resistencia al cambio, de limitación a la formación continua o de capacidad de absorción de formación continua y las bajas de productividad asociadas a la edad, tienen una importancia extraordinariamente grande. Desde el punto de vista, y seguramente serán los temas más debatidos y preocupantes del sistema de pensiones, un escenario de esa naturaleza provoca, primero, los siguientes efectos, que hay muchos más pensionistas, en segundo lugar, que esos pensionistas están durante más tiempo y que además, salvo que corrijemos el tema, el número de cotizantes es menor. Con lo cual, la presión sobre el sistema de seguridad social, por lo menos, introduce unas ciertas dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Aquí hay que tener en cuenta, a menudo, el mundo político asegura que los sistemas están garantizados. Eso no lo tienen que decir los políticos de hoy, ni las generaciones de hoy. Esto lo tienen que decir las generaciones y políticos del momento en que haya que hacer frente a los pagos por pensiones. Yo no sé si habrá en su momento un cierto conflicto generacional. Porque si pensamos que más o menos un punto de equilibrio se considera hoy que haya 2,09 personas trabajando por cada pensionista y esto hoy se está cumpliendo tanto en la comunidad autónoma como en el Estado después de haber tenido un periodo de inflexión en el año 95. Pero hoy estamos cumpliendo esto ampliamente. Seguramente, por un dato que nunca podemos perder de vista y es que está habiendo un menor acceso de pensionistas ahora motivado porque son las generaciones de la guerra las que están jubilándose y entonces ahí veíamos antes como había un pequeño entrante en la pirámide fruto del descenso de la natalidad. Pero insisto, en estos momentos es un tema equilibrado. ¿Qué ocurriría en el caso vasco? Pues en el caso vasco que hoy estamos destinando el 9% del PIB a pensiones y nos veríamos obligados a destinar 8 puntos adicionales más. Esto es una cifra absolutamente espectacular y yo diría que absolutamente insostenible. Es decir, no hay comunidad que pueda detraer el 16% de su riqueza para destinarla a esto. Y sobre todo la gran pregunta es si las generaciones futuras van a estar dispuestas a eso, a tener esa fidelidad respecto a sus mayores. Otro tema del que a menudo no se debate, porque así como el tema de las pensiones está esto, es qué puede ocurrir con el sistema sanitario. El sistema sanitario en un escenario de población envejecida, e insisto, esto no es un salto 2010-2050, esto es un salto que del 2010 al 2050 va a producirse de modo sucesivo. ¿Qué ocurre en el sistema sanitario? Pues lo mismo, que hay mayor número de demandas, con una mayor demanda cuantitativamente, porque es claro, primero, que una población envejecida demanda más, pero además que a mayor atención sanitaria se genera una demanda adicional, pero fundamentalmente que además hay una mayor demanda de duración en el tiempo, en la medida en que las personas van a durar mucho más tiempo. Si se han dado cuenta antes, hay una expectativa de vida en el año 2050 de las mujeres, por ejemplo, de 92 años y de orden, en torno a 87. Vemos, vamos, podemos hacer especulaciones sobre qué demanda esto. Y luego hay otro tema que seguramente está aquí mal metido, pero que de alguna forma va a estar gravitando y empieza a estarlo, que es el tema de las situaciones de dependencia asociadas a la edad. Es decir, la edad, y fundamentalmente las que estamos hablando, lleva a situaciones donde las personas no pueden valerse por sí mismas, y eso requiere que haya otras que vayan a prestar esos servicios. ¿Quién va a financiarlo? ¿Lo va a financiar una seguridad social en dificultades? ¿Lo va a financiar el sistema fiscal? ¿Lo van a financiar los particulares? Yo creo que esto es uno de los temas, insisto, que han de ser objeto de debate en los próximos tiempos. Sobre el sistema fiscal, bueno, pues también tiene un efecto no positivo en la medida en que hay una disminución de rentas de trabajo no asociadas a las pensiones, de rentas de trabajo productiva, en la medida en que los efectivos son menores y difícilmente las rentas de trabajo puedan grabarse más. Por otro lado, el factor trabajo puede ser, dentro de esos debates que hay en la Unión Europea, extraordinariamente desplazable, con lo cual ese aspecto de la fiscalía puede ser un tema clave. El IVA, sin duda alguna, se vería afectado en la medida en que las generaciones mayores son menos dadas al consumo y más dadas al ahorro que las generaciones jóvenes. Y desde luego un escenario económico de esta naturaleza tendría su influencia en el concierto económico y en el cupo por el menor peso económico respecto al Estado y por la necesidad de atender las demandas sociales. Pero esto es una cuestión un poco al margen. Sobre el sistema financiero, indudablemente las inversiones en pensiones afectan a otros activos financieros y desde luego el ahorro-consumo, la evolución ahorro-consumo, por qué se opte, afecta seriamente al sistema financiero. En conjunto, sobre el crecimiento económico, bueno, una menor población activa y menos empresas desde luego es menor crecimiento. Ya les he dicho, con un menor peso de la economía vasca en el conjunto español y europeo, con una importantísima reducción del marco interno, y esto es algo extraordinariamente importante, y seguramente con dificultades por el peso de los recursos fiscales necesarios para atender a las situaciones sociales. ¿Qué remedios tiene esto? Hasta ahí las catástrofes. Vamos a ver si somos capaces de ponerles algo de remedio. Bueno, yo creo que hay que operar en algún aspecto en modificar alguno de los sistemas y darle vueltas a alguno de los sistemas existentes. Pero además de eso, necesitamos operar, primero, en un incremento espectacular y sostenido de la productividad. Yo creo que además es donde uno tiene las grandes esperanzas, en el sentido de que la humanidad ha tenido escenarios demográficos a menudo muy preocupantes y sin embargo ha solucionado muchos de los problemas porque la productividad se ha disparado espectacularmente. Y hay que pensar, por ejemplo, que un país como Estados Unidos en los años 90 ha tenido un despliegue de la productividad absolutamente espectacular que explica gran parte de su liderazgo mundial en muchos aspectos. Lo que ocurre es que, bueno, para que nos demos cuenta de que estamos hablando, si nosotros fiáramos solo al crecimiento de la productividad, estaríamos, requeriríamos un incremento acumulado del 3,5% anual de aquí al año 2050. Yo quiero recordar que los incrementos en los que estamos moviéndonos es del orden del 1% o algo inferior, con lo cual esa es una meta que por mucha fe que uno pueda tener en la tecnología y en descubrimientos de otra naturaleza, cuando menos fiarlo a todo eso es ciertamente complicado. En segundo lugar, otro remedio necesario es el incremento de la tasa de actividad. Es decir, que de las personas existentes haya mayor número de personas que trabajan. Y aquí hay un elemento absolutamente clave que es la mujer, porque pese a ese incremento espectacular que hemos visto que se ha producido del año 75 al 95, todavía la tasa de actividad femenina es muy pequeña, de modo que si hoy tuviéramos las tasas de actividad femenina de los países más desarrollados, tendríamos como unas 200.000 personas más trabajando o en demanda de trabajo. Por tanto, ese es un colectivo que va a tener que seguir incorporándose al mercado laboral. Y luego el otro tema que va a ser el debate de los próximos tiempos, yo ahora no me voy a pronunciar porque este es un debate excepcionalmente complicado, que es la eventual prolongación de la vida laboral. Hasta ahora la prolongación de la vida laboral suele ir asociada al sistema de pensiones. Yo creo que el enfoque en el momento que se debate o que haya que debatirlo, por las razones que les he apuntado con anterioridad, hay que estudiarlo en un ámbito muchísimo más amplio. El otro factor de incrementar el número de trabajadores es a través del incremento poblacional. Hay uno claro que es la tasa de natalidad, lo que pasa que tiene bastantes pegas. La primera es que es una solución, desde luego, a corto plazo. Es decir, un incremento de la tasa de natalidad hoy, por espectacular que sea, no remedia a los males hasta 20, 25 años más tarde. Pero además tiene sus limitaciones porque va a ser una población más envejecida, por tanto menos fértil, y luego por otro lado porque la propia laboralidad de la mujer acarrea inexorablemente, por lo menos en las experiencias compartidas, unas mayores tasas de fecundidad, es decir, un mayor número de hijos por mujer. Por tanto, si estos son elementos con los que hay que jugar, desde luego el elemento clave, y por eso esta mayúscula es el último, que es la inmigración. Yo sí que ahora voy a entrar un poco, no voy a entrar en el aspecto actual porque se ha debatido con anterioridad y expuesto fenomenalmente bien por Roberto. Y por tanto, únicamente, simplemente un dato, la inmigración hoy, a pesar del salto espectacular que está produciendo y que está, como ven aquí, solventando o haciendo positivo la evolución del salto migratorio y solventando parte de nuestros males de carencia natalidad, hay que decir que todavía es muy pequeña comparado con el resto del Estado. Aquí, vamos, del total de inmigrantes residentes en el Estado español, en Euskadi estamos en un 1,9%, siendo así que en otros ámbitos tenemos un peso en torno al 6%. Por tanto, estamos en un nivel más bajo. Yo creo que he referido a varios factores. Uno, claro, es el de la estructura económica. La estructura económica vasca es más industrial y además más industrial especializada que da de otras zonas. Por tanto, hay más posibilidades de encaje de mano de obra cualificada y menos de mano de obra no cualificada. En segundo lugar, el poco peso del sector agrario. Antes veíamos en las transparencias de Roberto que se daba más la inmigración en Álava por el propio sector agrario que el que pueda haber en otras zonas. Y seguramente tampoco sean ajenos fenómenos como eventualmente diferencias o miedos culturales y desde luego la propia carestía de vida. Pero insisto, es un tema en el que yo no voy a insistir más. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado de trabajo a más largo plazo? O sea, no hoy ni dentro de tres días. Bueno, esto es dificultoso el hacer un pronunciamiento global. Yo creo que uno le ha dado bastantes vueltas en función de las investigaciones que fundamentalmente profesores como Castell, Silvestri en general, todo el mundo de investigación sociológica europeo y americano ya ha hecho y creo que algunas cosas se pueden decir. Primero, que el empleo agrícola va a seguir desapareciendo. Va a seguir desapareciendo, aunque posiblemente también se está asistiendo a un fenómeno curioso que es de transformación. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, la población agrícola ha disminuido la que está en el campo, pero se ha incrementado sensiblemente y ha igualado la de las ciudades. ¿Por qué? Porque ha empezado a haber jardineros y una serie de profesiones asociadas al mundo agrícola que ahora es urbano y el resto. En segundo lugar, una reducción constante del empleo industrial fundamentalmente porque la industria va a seguir siendo cada día más intensiva de capital fundamentalmente en los países de salud. Por lo mismo, un ascenso de los servicios de producción y sobre todo los servicios a las empresas. Los servicios a las empresas de carácter más cualificado están conociendo ya, pero van a conocer en el futuro una demanda muchísimo más alta. Y luego, el ascenso de determinados servicios sociales. Es claramente el de salud, por el propio envejecimiento de la población, el de asistencia por el propio proceso de envejecimiento, de las situaciones de independencia, etc. Y desde luego los servicios de educación en la medida en que la población necesariamente va a estar cada vez más formada. Por lo mismo, va a haber un ascenso de las personas ejecutivas, profesionales y técnicas, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Ahí lo que es esperable es que se produzca un cierto efecto diábolo. Es decir, en vez de una pirámide profesional que pueda producirse un ensanchamiento de la base de las profesiones más cualificadas y más retribuidas, un ensanchamiento de las menos cualificadas y por contra, un estrechamiento de las profesiones más reutilizadas que puedan ser más fácilmente sustituibles por otros medios de carácter mecánico. Por lo mismo, es esperable que la estructura ocupacional, desde el punto de vista de ese mayor ensanchamiento de las grandes profesiones, a medio y largo plazo, mejoren. ¿Qué es previsible que ocurra en Euskadi? Yo estoy convencido que Euskadi va a seguir siendo una economía esencialmente industrial, pero estoy convencido que lo va a ser en los 20 próximos años y en los 50 próximos años. Exactamente igual que lo era hace 50 años, pero también lo era hace 250. Es decir, aquí hay una cultura económica muy orientada al mundo industrial y yo creo que eso, no sé si está en la genética o no, pero desde luego está en la cultura del país. Desde luego va a ser una economía industrial no asentada solo ni necesariamente en la producción. Normalmente habrá que ir a mantener aquí las actividades de mayor valor añadido porque serán insostenibles aquellas que sean estrictamente de producción o más repetitivas. Mucho más basado en el conocimiento, en la tecnología y en los servicios a la producción. Una economía de esas características, desde luego requiere un personal extraordinariamente cualificado, extraordinariamente con capacidad de cualificarse, de recualificarse, con modificaciones profesionales, ya no modificaciones de que una persona desarrolle diferentes puestos de trabajo a lo largo de su vida, sino incluso diferentes profesiones. Una necesidad imperiosa de atracción de talento, si queremos efectivamente hacer una economía desarrollada. Una necesidad de integración de la población proveniente de fuera, en todo caso. Y desde luego una productividad superior a la media, a otros sectores, para poder dar, digamos, de vivir al conjunto de sectores de la economía. A la vez será una economía más tercializada, con dos grandes bloques. Es una parte de servicios muy cualificada, fundamentalmente los servicios a las empresas y los servicios de salud, y otra muy poco cualificada. Fundamentalmente los servicios asistenciales, los servicios de pequeña distribución, y luego los servicios individuales, estos de hostelería, etc. Más allá de que haya determinadas profesiones en cada uno de ellos, también de una extraña cualificación, pero más la tendencia a la poco cualificada. ¿Cuáles son las consecuencias de un mercado de trabajo de esas características? Primero, una clara dualización, en la medida en que esa pirámide o esa línea ascendente, de alguna forma, se rompe por la extensión de los cualificados y de los no cualificados. Una ruptura, como les he dicho, de las posiciones intermedias, y seguramente el enorme reto que todos, social e individualmente, tenemos, la formación será más discriminatoria que nunca. ¿Qué perspectivas en un escenario esas características tiene la inmigración? Yo primero tengo que hacer alusión necesariamente a la inmigración interior, en la medida en que la inmigración interior en su momento tuvo una importancia excepcional en la comunidad autónoma, hoy la tiene menos, incluso yo he leído hoy unos datos que presentaba el director del curso antes de ayer o ayer, donde la inmigración interior es negativa, es decir, hay más vasco que sale, que no proveniente de otras regiones del Estado que vengan. Bueno, en todo caso, la ventaja de inmigración interior es que no hay básicamente diferentes culturales, la problemática reducida y la experiencia de nuestra comunidad autónoma al respecto es claro, el nivel formativo es muy similar y además hay una interrelación social que tiene consecuencias económicas en las diferentes regiones del Estado. Indudablemente hay barreras, la primera clara es la reducción de la diferencia interregional de desarrollo, es decir, antes esas grandes cohortes que vinieron aquí en los años 50 y 75 era por nuestro espectacular diferencial de crecimiento económico respecto a otras zonas del Estado, hoy las aproximaciones cada día son mayores, por tanto los movimientos migratorios menores, seguramente hoy esté jugando la imagen vasca, yo espero que esa imagen sea mucho más atractiva y cambie en los próximos tiempos y otro fenómeno que sigue jugando, por lo menos en estos momentos, es la carestía de vida dentro de la comunidad autónoma. ¿Qué ocurrirá o qué puede darse en el mundo de la inmigración exterior? Bueno, en el mundo de la inmigración exterior, antes lo decía Roberto, y es el peligro un poco que puede haber de futuro, es que se centre exclusivamente en la poco cualificada, porque esto tiene riesgos de marginalización por un lado, y seguramente en una sociedad tan dual como la que puede que sea previsible todavía mayor, y desde luego es la población más sensible al cambio de ciclo, es decir, ahora tenemos un ciclo económico que dura y ojalá dure muchísimos años de carácter expansivo, también hemos tenido épocas mucho más recesivas, y desde luego en ese caso son las profesiones menos cualificadas las que tienen una afección más inmediata. Obviamente, la inmigración poco cualificada, claro que tiene extraordinarios aspectos positivos y como tal se necesita. Primero, se están prestando servicios a la colectividad que de otro modo desaparecerían, yo en algunos de los debates que ha habido por ahí, cuando escuchas que ocurre en Madrid, que tiene una tasa enorme de inmigración, si se prescindiera de inmigración, la infinidad de servicios que dejarían de prestarse, desde el servicio doméstico a servicios asistenciales de otra naturaleza. En segundo lugar, esa misma prestación de determinados servicios posibilita liberarse para otro tipo de labores, fundamentalmente, y nadie me acuse de machista, que no lo soy, pero en todo caso sí que en el mundo que tenemos, la mujer tiene que, de alguna forma, independientemente de la conciliación de la vida familiar y laboral, y de la mayor participación de los hombres en la estadía de hogar, pero necesita tener, digamos, cubierto ese flanco de alguna forma. Por otro lado, en las futuras generaciones, una cosa es que las cualificaciones sean pequeñas, ahora uno tiene la plena esperanza en que las integraciones, los fenómenos, la permanencia migratoria acaba produciendo fenómenos de integración y en ese caso de cualificación. Un mayor rejuvenecimiento de la población y, desde luego, claramente, un incremento de tasa de natalidad, que, como digo, son dos fenómenos permanentemente asociados a la inmigración y tanto a la interior como a la exterior. Desde el punto de vista de la inmigración cualificada, y yo creo que las oleadas sucesivas deberían tener un componente importante, cualificación, aunque es difícil. Primero, los obstáculos serios son la propia cualificación profesional y la propia diversificación cultural, que en esto suele jugar todavía más, si quiere uno, que en la inmigración o las profesiones menos cualificadas. Esto requiere unos procesos de formación que o se dan en origen, tanto porque los países lo provoquen, o porque nosotros ayudemos a que esa formación pueda darse en origen, o si no tendremos que articular sistemas para formación en destino. Y, en todo caso, yo creo que tiene que ser una inmigración ordenada. Yo no sé si el tema es de contingentes o no, pero, en todo caso, tiene que ser una inmigración asociada al mercado laboral. Si no, una inmigración desordenada puede acabar provocando problemas seguramente mayores que aquellos que, en un momento, pueden tratarse de solucionar. En todo caso, más allá de todas estas consideraciones, desde luego la exigencia de todo esto es que seamos capaces unos y otros de mantener un desarrollo económico en Euskadi que nos haga demandar y proporcionar trabajo. Yo, simplemente, por resumir una serie de conclusiones. Primero, que la baja tasa de natalidad y el incremento de la expectativa de vida nos plantean un problema altamente preocupante para Euskadi a corto y a largo plazo, o a medio y a largo plazo, que la evolución demográfica puede inviabilizar el modelo económico y social que hoy tenemos, que ello exige el debate e implicación de todos los agentes políticos, económicos y sociales, que además de esos debates, etcétera, habrá que afrontar la revisión o la adopción de medidas en todos los campos, aunque antes me he referido, que se ven afectados por la evolución demográfica, que los problemas demográficos requieren soluciones a largo plazo, o dicho de otro modo, si hoy no adoptamos las medidas, las pagaremos en un momento determinado, que en este contexto el incremento poblacional significativo aparece como una de las soluciones a esa problemática y seguramente como la solución básica, que el incremento poblacional requiere, por un lado, de una política de favorecimiento de la natalidad, cuestión que, por ejemplo, la comunidad autónoma vasca no ha sido debatida, me parece que hasta hace dos años, hasta entonces nos habíamos olvidado del problema, y además con una política de inmigración tanto cualitativa como sobre todo, perdón, cuantitativa como sobre todo cuantitativa. Si bien para evitar situaciones aún más complejas es preciso que la misma sea ordenada. Y por otro lado, lo que les decía al final, que más allá de cualquier otra política, la inmigración se producirá de modo positivo en la medida en que haya un crecimiento económico que genere y demande puestos de trabajo. Yo con esto creo que me ha tenido justito. Muchas gracias, José Guillermo Zubilla. Creo que nos ha hecho una exposición, una descripción perfecta de los posibles escenarios de futuro. Yo creo que en este momento, antes hemos tenido que interrumpir, después de la primera intervención, sin hacer el coloquio correspondiente, quizá en este momento podríamos hacer esa tanda de coloquio. Ya tenemos ya dos elementos, si viene Roberto por aquí, tenemos dos elementos fundamentales. En primer lugar, la descripción de la situación actual que Roberto en su primera ponencia nos ha descrito ampliamente y creo que exhaustivamente, cuál es la situación actual de la inmigración desde la perspectiva del mercado de trabajo. José Guillermo Zubilla nos ha hecho un recorrido amplio hasta el año 2050, o en esa perspectiva, de posibles escenarios a los que vamos a tener que hacer frente y que suscitan una serie de preocupaciones, una serie de incertidumbres, a los cuales desde ahora corresponde empezar a darles respuesta si es que queremos adelantarnos a los acontecimientos. Y sin más, si os parece, podríamos hacer una pequeña tanda de coloquio, de preguntas, de sugerencias, comentarios, y luego a las 12, pues haríamos una pausa café de media hora aproximadamente, antes de la tercera intervención, la tercera ponencia de Alasne Alonso, que está ahí aquí. Verás, si hay preguntas, comentarios, pues ahora es el momento. Sí, quizá... Sí, quizá... Eso es completamente normal. Porque yo en mi mano es un difícil, y tú te sientas como la única señora. Porque todos los problemas nos formamos, se va a soliar, y tal, y tal, y tal. Lo que yo he notado, porque a mí me ha sorprendido mucho, es que la universidad de la industria y el hecho de que los autólogos, o sea, ya las carreras están, todas las carreras más fuertes, como el techo de incina, arquitectura, pero sinceramente tocadas con indigantes. Pues, me sorprende que este mal hecho en una referencia, por ejemplo, a las educaciones hermositarias en Italia. ¿Es algo que quiero decir? Sí. No sé si es que no tienen datos que varía realmente para trabajar, o que... Bueno, yo lo que he hecho ha sido una descripción de la tipología básica del inmigrante. Entonces, en esa tipología, su nivel académico es muy bajo. Es un hecho constatable. Tenemos un porcentaje de universitarios, pero que comparado con el porcentaje de universitarios nativos, resulta muy bajo. No quería decir nada más. Simplemente, pues, constatar datos que manejamos. Sí, pero lo que pasa es que en un mundo de la comunidad de España tiene un fracaso escolar más alto. Sí. Y, por ejemplo, en cambio, el número de migrantes en la universidad de la pública, en la UCA, en la política de la persona, son muchísimo mayores la presencia de migrantes o de hijos de migrantes que la de personas que vencen a las que... O sea, o que están en los que van. Bueno, pues, esto es muy interesante. Porque hay unos años que yo creo que los que nos están planteando, que van a llegar al hospital y se van a encontrar un doctor que se llame Sánchez Pugitowski. No sé, eso pasará, pero en principio, con los datos que nosotros manejamos, es posible que sí, que a un futuro medio, el emigrante acceda a niveles de trabajo cualificados. Pero hoy por hoy, su nivel, su perfil, está muy sesgado hacia los perfiles más bajos. Se comentaba, yo sé que cuando empezamos a hacer estos trabajos, se comentaba mucho que los magrebis estaban sobrecualificados. Lo que concluimos nosotros es que llama mucho la atención ver una persona con estudios de medicina acabados trabajando de barrendero. Y eso es algo que se da. Entonces, es muy llamativo y por el hecho de ser tan llamativo, parece que se le sobredimisiona cuantitativamente. Aunque cuantitativamente sea muy importante, cuantitativamente luego, con los datos que nosotros manejamos, no es tan importante. La diferencia entre el nativo y el inmigrante a nivel de cualificación es muy importante. El inmigrante que nos llega, por lo menos el que llega a Euskadi, es un inmigrante poco cualificado. Hay luego zonas de procedencia que vienen más o menos. El menos cualificado es el magrebí. Latinoamérica y Europa del Este ya nos manda un inmigrante algo más cualificado. Incluso en estas dos zonas de procedencia, las diferencias con el nativo siguen siendo todavía fuertes. El nativo vasco está mucho más cualificado que el inmigrante. No conozco el caso en Murcia. Gracias. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Hablando de cualificado, sí. Yo me pregunto si la información que vosotros tenéis sobre inmigrantes con estudios universitarios es indigna o no. Me pregunto si un inmigrante que va a venir o va al TEN hace contrario sus estudios universitarios sabiendo que no están convalidados, que no le van a ser fácilmente convalidables y que nadie tiene una persona que dice que es un caso que tenga muchísimos estudios. De manera que probablemente pienso que hay muchos inmigrantes que no dan esa información porque no es conveniente para trabajar. Y lo cual no se deduce que no tienen estudios. Creo que de otras fuentes que hay, igual más que de unas, hay un número mayor, se deduce un número mayor de inmigrantes con estudios universitarios. Bueno, yo creo que lo que comentas podría ser cierto si el dato viniese de una sola fuente. Lo que pasa es que nosotros en todas las fuentes que hemos constatado, tanto padrón, el registro de residentes, los datos del INEM, nuestros propios datos, el dato se repite. Hay variaciones. Por ejemplo, ya os he comentado antes que el demandante de empleo en la Envide está sesgado hacia la cualificación. Las diferencias entre el demandante de empleo en la Envide y el demandante de empleo en la Envide de los demandantes de empleo en la Envide extranjeros tenían estudios universitarios. Si el porcentaje lo hacemos entre el demandante de la Envide, se acercaba al 10%. Con lo cual, bueno, hay diferencias muy importantes, pero el demandante de empleo en la Envide nativo andaba por encima del 20%. Entonces, bueno, las diferencias se mantienen y son coherentes aplicando cualquier fuente de información. Y entonces, bueno, la conclusión es que el nivel formativo que traen es sensiblemente, significativamente inferior al de los nativos. El segundo actor de padrón, las diferencias son sensibles. Sí, aquí, aquí. Sí. ¿Cuál es el problema de la cualificación referente al colectivo inmigrante? Sí, 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 toda esa distorsión, porque realmente a nivel estatal, los estudios y los datos que tenemos como referencia dan un incremento con la cualificación referente a la fundación autóctona. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver con la situación al perfil de la fundación inmigrante en el final de día? Y luego, cuando lo comentaba también la compañía de Murcia, quizás esa presencia de la fundación inmigrante a nivel universitario se da tanto con la propia trayectoria de la comunidad, de la presencia del fenómeno relatorio, entonces aquí no la tenemos todavía, como con la presencia de segundas generaciones, luego la que estamos empezando a vivir con esa presencia. Y luego, una cosa que me gustaría plantear en cuanto a la fundencia relacionada con el mercado de trabajo, que ha parecido muy interesante, fotográfica, pero sí que me gustaría, quizás una prevención más a nivel global. Ha habido momentos en el lado de la sensación de que estábamos hablando de una instrumentalización de la integración relacionada a nivel exclusivamente con el mercado de trabajo, con las riquezas que puedan aportarnos a nivel laboral y con una serie de riquezas y características también a otros niveles que por eso nos interesa. Indudablemente, pero yo le he advertido desde el principio que va a ser un análisis estrictamente económico que por otro lado era lo que se me había pedido. Obviamente las aportaciones de la inmigración son muchísimo más amplias que la estrictamente económica, pero enfocado desde ese punto de vista, bueno, yo insisto, yo me acercaba más al fenómeno en la inmigración buscando su significación y su necesidad desde el punto de vista de la economía vasca. Y únicamente a la precisión que hacía respecto a Murcia, si se me deja intervenir ahí, yo sí coincido con usted que el fenómeno inmigratorio vasco es excepcionalmente reciente. Aquí prácticamente hasta el año 2000 es inexistente, porque incluso la inmigración agrícola aquí sí ha sido muy temporera, es decir, la de la patata o la de la vendimia en Álava, que es muy tradicional, que es esta básicamente de población portuguesa, no es una población que luego tenga una estabilidad, que explique un acceso a la universidad. Seguramente los datos tengan su explicación en eso. Gracias. 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 Bueno, a mí porque me preocupa lo digo, precisamente lo que trato es de que las cosas puedan ser debatidas con el tiempo suficiente y no nos veamos abocados a escenarios de esa naturaleza. Primero, yo no solamente cifro la solución de los problemas demográficos en la inmigración, también en la tasa de natalidad, porque los demográficos no tienen otro tema, es decir, los demográficos son o somos más o somos menos y somos más viejos o más jóvenes. Y esto se produce o porque nazcan más o porque mueran más, Dios no lo quiera, o porque haya incorporación de nuevas personas, que es el fenómeno de la inmigración. Es en ese aspecto así de claro. Yo creo que los problemas que conllevan el envejecimiento, claro que hay elementos de otra naturaleza, es el incremento de la productividad, es nuestro mayor esfuerzo, digamos, de los nativos, en todos los índoles de la vida y seguramente el reflexionar y replantearnos muchos de los sistemas que han podido funcionar en un momento determinado y ahora seguramente necesitan adecuaciones, pero las cosas son así. Yo desde luego insisto, o sea, yo creo que los escenarios son preocupantes, que debemos tomar conciencia de ello y que en función de eso debemos hacer los esfuerzos necesarios para solucionarlos. Desde luego, como esos escenarios se convertirán tristemente en realidad, es si no adoptamos ninguna medida al respecto. Bien, no sé si hay alguna cuestión más, algún comentario que se quiera hacer. Bueno, pues terminamos aquí. De momento, cogemos media hora para tomar café y para tirar las piernas un poquito. A las doce y media en punto, pues iremos a la tercera ponencia. De momento, cogemos media hora para tomar café y para tirar las piernas un poquito.